A raíz del mal estado de la vía que comunica Nariño con Puente Linda, la comunidad envió un derecho de petición a la Gobernación de Antioquia para iniciar con los trabajos en esta carretera. Según Ana Carolina Guisao, presidenta del Comité de Turismo de Nariño, durante 15 días estuvimos recogiendo firmas, el derecho de petición lo entregamos el martes 9 de abril y al siguiente día llegaron las máquinas para comenzar con las labores en la vía. Guisao agregó que es necesaria la intervención, debido a que la vía está destruida y para quienes se movilizan de Nariño a Puente Linda les toma casi 3 horas en llegar, cuando generalmente el tránsito por la zona solo es de 30 o 40 minutos. Dieron 18 kilómetros para arreglarlo totalmente, pero no es solo tapar huecos, sino que vamos a hacer una auditoría para que la carretera quede en perfectas condiciones, agregó la presidenta de Turismo de Nariño. De esta manera, los nariñenses esperan que después de esta intervención continúen con los trabajos de pavimentación de la vía del Renacimiento que entraría dentro del plan de desarrollo del actual gobierno nacional.